Las Flans indignadas porque Charlene hará su obra musical. Luego de que la agrupación Flans tuviera un buen recibimiento durante su gira realizada en el presente año, el productor Eduardo Paz decidió estrenar la obra musical denominada Las Mil y Una Noches, que incluirá temas musicales del grupo ochentero. Advirtiendo en su momento que solo apostaría por el talento musical y no por los nombres del elenco, el productor dijo que la trama se desarrollaría en una universidad ambientada en la década de los ochenta, donde señaló que tanto Ilse, Ivonne y Mimi tendrían participaciones esporádicas en la mencionada obra musical. Proyectada para estrenarse el próximo mes, Eduardo Paz confirmó los dos papeles protagónicos que estarán a cargo de los actores Charlene González y Eleazar Gómez, los cuales ya empezaron a ensayar sus diálogos y rutinas. A pesar de que se dijo que solo se tomaría en cuenta el talento, la inclusión de Charlene y Eleazar despertó el descontento de los seguidores de Flans, quienes se sintieron timados al ver que fueron seleccionados ambos actores que apenas si saben bailar y mucho menos saben cantar. En el caso particular de Charlene, ella ha participado en más de veinte telenovelas durante dos décadas, pero su experiencia en teatro es escasa y más en obras musicales, pues ella ha estado en una versión de Vaselina en el 2007 interpretando a Sandy, mientras que en el 2010 encarnó a Sofía en la puesta Mamma Mía. Peor es el caso de Eleazar Gómez, quien ha trabajado en solo tres obras teatrales en su vida, destacándose Vaselina en el 2013, quien dio vida a Danny, mientras que en el 2011 interpretó al genio de Aladino en la puesta escénica del mismo nombre. Al igual que Charlene, Eleazar tiene más de veinte telenovelas en su trayectoria. Al oficializarse el elenco principal de la obra Las mil y una noches, la voz de los seguidores del grupo musical Flans pronto se hizo sentir en las redes sociales y reclamando abiertamente que era una falta de respeto que dichos actores fueran incluidos en la puesta a modo de homenaje a su grupo favorito, exigieron la pronta rectificación para hacerle justicia al trío ochentero. Pero aparentemente, el descontento no solo persiste en los más fieles fans de la agrupación musical, sino que también se ha filtrado que las integrantes del grupo Flans se encuentran molestas porque no se contempló actores de reconocida trayectoria en el mundo del teatro. En lo que respecta a Ilse Olivo, ella ha preferido omitir sus comentarios, aunque su silencio se interpretó como una negativa en apoyar a Charlene y a Eleazar por su falta de talento. Asimismo, Irma Angélica Hernández Ochoa, mejor conocida como Mimi, ha criticado entre su círculo cercano la decisión del productor, ya que tampoco está de acuerdo en el elenco propuesto. Más combativa resultó Ivonne Guevara, la cual no se ha quedado callada y ha criticado abiertamente a ambos actores, aludiendo que Flans no se merece que en su homenaje musical se haya llamado a personajes que dejan mucho que desear en su desempeño arriba del escenario. Aunque todo está dispuesto para estrenarse en noviembre, las críticas y la furia tanto de las integrantes de Flans como de sus seguidores ha provocado que el productor a cargo de la obra musical empiece a dudar sobre si sus decisiones fueron acertadas, por lo que no se descarta que de último momento se presenten ajustes con el fin de dejar a todos los involucrados finalmente satisfechos. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.